que anda gente como andan espero que se encuentren hiper mega bien ya estamos acá enfrente ya tenemos a tecnópolis para ir a la gamers y estamos acá nomás estamos cruzando lo que sería la jaga del paz ahí van a ver un par de tomas ya no serán vistos de los viajes así que nada los veo adentro bueno ya estamos lo probaba un rey dinosaurio a la mierda después nada está en un avión pero no sé sea literalmente como que entramos vieron de ney fue como si pasa para mí fue más chucu o sea puede venir cualquiera fue como medio raro para ahora les grabo adentro a ver qué hay y les voy mostrando no está buenazo literal encima las sillas cover son un gol bueno ya demás como están de juegos atrás hay algo de cryptos no sé si apuestas oh mirá arquito mirá el rocket league versión robot ahí repiola no está buenazo repiola vg básquet a ver atendió para allá ¡Más ganas! ¡Más ganas! ¡Más ganas! ¡No participó! ¡Dios, Leshen! ¡Más ganas! ¡Eh! ¡No está Copco, こ! ¡Para allá está Bueno! Vamos a ver ¡Esa! ¡Ya luego! A ver Joaco Nueve envolvente Aquí nos vemos Tenevista Bueno, ahí me saqué ya foto con Joaco, con el bebo y con el blito ahí Así que, bueno, sé qué está pasando allá Pero nada, re piolo, así que son re copados los chicos Son genios, boludo, así que vamos a ver a Joaco y a ver qué carajo hay Bueno, a la cuenta de tres, todos dicen Aguante Vene, ¿ok? Uno, dos, tres Aguante Vene Se van a llevar estos auriculares los muchachos Estamos acá en el stand de Kingston Beauty Vene, papá y la vamos a romper Bueno, vamos, vamos Se prendió esto o no se prendió esto Tocando en fotos ya Están jugando Free Fire Está en el stand de Fortnite Acá está jugando LOL No, 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 no Papá, vos caguéis, mi bro Vamos a ver qué hay que hacer, porque creo que hay que pasar entremedio Están jugando El perro ¡Suscríbete! ¡Para! Ay, la mamá Ya está, llenola como loco Se ve un raro de la Pochoclo ¡Ven fiesta! Acá andamos Ya está buenazo Alguien ligó pochoclos Acá está todo lo que sería lo de HyperX Está bueno Lo hacían mismos ahí también a Furious, Legión, Leviathan Estaban todos ahí El Boca, River, están todos Una locura buenísima Qué bien que se ve Re piolo Vamos a comprar una remerita de 9Z Estamos acá en el stand Así que Vamos a ver que dónde vamos a comprar una remerita Está acá Ahí andamos Vamos a ver 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 ¿Vos por qué querés una One Blade? Ahí tenemos una barba acá Hermano Mira esa barba Esa barba quiere una One Blade Ok Vos también Vos te la podés llevar A ver Vamos a ver Primera 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 One Blade del día Se la lleva Elías Bautista Elías Bautista ¿Estás acá? Ahí estamos yendo al concierto Parece que va a tocar Lurra ahora Después a la noche va a estar FMK Robles Y va a haber una banda de artistas Así que vamos a ver que no vean Está buenísimo, está hermoso Se ve espectacular, se ve re lindo Y cuando no se se viste, déjate y si se me quiero saciar Yo no puedo darlo, te probarlo Es interesante, eso puedo darlo Es que soy el número uno Y de seguro te dirá lo contrario Todos quieren tener tu culo Vete que yo subí por el escenario Yo no compro con tipos raros Vamos a ver si la puedo ponerla Vamos a ver ¡Hora! Es horrible ¡Ahh! ¡Suscríbete! Te pido pensar lo mismo que el otro tío Tomate un pasito adelante Pensá en lo que estás haciendo Es una pelota de goma ¿Estás cómoda, Patio? Dale Le pregunté No fui para la leche Le pregunté, digo, ¿Está bien lo que estás haciendo? Vamos ¡Uy! Hizo una media estrapólica En la polica En un todo, ¿eh? 9Z siempre gana algo, ¿no? No lo quiero mufar Bueno, acabaron de ver La mufada que me tiró el momo Dijo, 9Z siempre gana algo Me pegó una mufada Pero tremenda Bueno, ahí grabamos bastante Un par de jueguitos, vamos a ver que más grabo Ya no sé, vamos pasando la re bien Me giré esto, mirá Stax Un tattoo ahí de 9Z Así que nada, ya tengo la remerita Ya lo habrán visto, así que Nada, voy a ver si gano algo Por lo menos digo, no sé, un Osauri No gano una mierda, gente, literal O sea, no gano nada Nada, 0-0 Pero bueno, ya me sacó por lo menos fotos con algunos famosos Así que... Nada, todo peor, todo buenísimo Estamos yendo ahora al baño y vamos a ver si después vamos al concierto de Robles Creo que es a las 8, no sé, ¿qué hora es? No, no sé Pero bueno, vamos a ver qué onda y qué sale ¿Qué onda y qué sale? ¡Hola! Así que nada, vamos a ver qué sale y nos vamos después Bueno, ahí estamos, vinimos al concierto Es ahora, de Robles siempre Porque acá está todo re explotado, tipo, miren Tipo, está todo hasta las bolas, literal Así que nada, vamos a ver acá Espero que esté copado Para ti Así que nada, vamos a verlo Así que nada, vamos a ver ya Para ti Así que nada, vamos a ver ¿Qué onda y qué onda? Ya vamos a ver hágalo Así que nada, vamos a ver Ya vamos a ver ¡Hola gente! Estamos ya en la última partecita. Ya vimos ahí el concierto de roles y FMK, ya no estamos yendo, así que nada, vamos a ver. Es un re frío, mal, mal, mal. Pero bueno, ya nos vamos, ya queda el último tramo del viajecita hasta allá, así que nada, después en el viaje, cuando llegue a casita, seguimos. Bueno gente, hasta acá el vlog de hoy, espero que lo hayan pasado hiper, mega, mega bien. Estoy acá, un bludo con... Tuxel. Amigo, no sé cómo tipo se baila esto. Está re peor igual. Bueno, nada, hasta acá el vlogcito, espero que les haya gustado. Dejen su comentario, su me gusta, boludo, que les voy a andar leyendo. Ahí... Ante a la gente de YouTube, espero que hayan pasado hiper, mega bien. No estoy acostumbrado a hacer vlogs, pero nada, está copado, está piola, está divertido. Así que nada, la Gamergi explotaba, boludo, me re gustó, lo pasé, reían toda la gente posta. Ahí anduve con juego, luego, PBU, todo, leí un topecito con ellos, amigos. Son re copados, son re buenos los pibes. Así que nada, bocho, los veo en otro video. Cuídense, amigos. Vengan a la linda noche, linda día, lo que sea. Nos estamos viendo. Chau. Chau. Nos vemos.